Hola amigas precarias, bienvenidas a mi canal de YouTube. Yo soy Agra Domínguez de Trucos Mariquillas y si aún no me sigues en Instagram, te invito a que vayas en un momentito y lo haga porque hay un montón de cositas que te van a encantar. En el vídeo de hoy os traigo un formato un poquito diferente ya que vamos a ver un vlog. Me voy en un ratito a Santipetri, chiclana de la frontera. Aquí tengo ya mi maleta preparada. Y me voy porque voy a hacer una colaboración especial con los apartamentos Sierra Mar y me han invitado a pasar el fin de mi familia en uno de ellos. Por lo que he pensado que podía ser una buena idea enseñaros tanto los apartamentos como la zona por si en algún momento planteáis unas vacaciones por aquí, por Andalucía, en Cádiz. Pues me parece una genial opción. Así que os lo enseñaré y os daré algunos consejitos para comer, salir y moveros por la zona. Pues nada, me despido de vosotras y me pongo en camino. Bueno amigas, ya estamos por aquí. Se nos ha hecho un poquito tarde, así que vamos a cenar algo. Vamos a tomar algo y ya mañana con la luz del día pues enseño bien el apartamento. Bueno, os voy a hacer el tour de los apartamentos. En la misma urbanización están los dos. El apartamento de arriba se llama Sierra, el apartamento bajo se llama Mar. Y bueno, no vais a verlo exactamente como suelen estar cuando está en la temporada alta de verano porque ahora han estado de reformas y demás y lo tienen todo un poco desmontado. Bueno, también vais a ver cosas un poco por todas partes porque nosotros hemos llegado anoche pero ya había gente aquí y estaban instalados de varios días antes a nosotros y entonces pues vais a ver cosas personales nuestras. Pero normalmente cuando empieza la temporada ya fuerte de verano se cambia por completo la decoración y se adapta al alquiler vacacional. Pero os podéis ir haciendo una idea de lo que tiene el apartamento. Aquí tenéis las dos entradas, esta es la del apartamento Sierra y nosotros nos estamos quedando en el apartamento Mar. Cuando llega, está Mayita tomando el sol. Y bueno, hay un patio, ¿vale? Que ahora mismo es que está en las zonas tendidas, pero para que os hagáis una idea. Aquí se monta un césped artificial con sillitas chilao, la mesa, merendero, bueno. Una zona bastante chula que tiene también barbacoa, ¿vale? Y ahora mismo pues está todo un poco desmontado porque ya os digo, están empezando a hacer la reforma y la limpieza del apartamento y como al fin y al cabo estos apartamentos son desconocidos míos, pues les he dicho que nos hacía falta que lo pusieran todo para el alquiler, que hicieran sus reformas tranquilamente. Y mientras pues yo aprovechaba la estancia aquí. Entramos por aquí. Todo el piso tiene muchos detallitos, rollo artesanales, a mí me gusta mucho. Cuando entramos, este es el salón. ¿Vale? Es un salón muy, muy luminoso. Fijaos la parte que tiene la ventana abierta. Esta está cerrada y aún así, la verdad que entra muchísima luz del patio. Y es también muy fresco porque cuando dejas la ventana así, corre aire, pero no entra el calor. Mirad qué cuadro. Marchachi. Lo tenemos todo un poco así con sábanas y demás por la perrita, porque hemos venido con la perrita. Hemos venido con la perrita y entonces pues hemos tenido que poner todos, sábanas por todas partes y demás para que la perrita no ensuciara. Y tenemos pues un comedor. ¿Veis? Es un salón comedor. El salón es bastante amplio, no se aprecia porque al tener puesto el vídeo así en esta posición, no se aprecia, pero es muy amplio y luminoso. Aquí tenemos la cocina. La cafetera, microondas. De veras, el suelo está muy chuli. Aquí tenemos como un pequeño patio, un lavadero. Que se puede aprovechar. Mirad, ¿ves lo que os decía de los detallitos? Todo el piso lleno de detallitos. Aquí tenemos una habitación, que es donde me estoy quedando yo. Con dos camitas. El armario. Luego tenemos un baño. Que me encanta la decoración del baño. Y mira, es ducha, pero abierta. ¿Vale? Y... ¡Ey! Con el outfit de deporte, porque ahora nos vamos a la playa. Vamos a hacer un poquito de ejercicio. A mí me gusta mucho la luz tan blanca así de frente para maquillarte. Y justo enfrente tenemos la habitación de matrimonio. Es un ámbito de matrimonio. Mi amplio también. El armario. El espejito. El zapatero. Pues eso es todo. Los apartamentos están en el sitio perfecto de Santipetri. Ni tan metido en toda la zona de movida, de ocio y demás. Ni tampoco tan lejos como para que se haga pesado ir andando. Entonces, tú aparcas aquí el coche porque la verdad que siempre hay apartamento. Y luego cinco minutos andando hacia abajo y vas a la zona de restaurantes y de ocio. Os voy a enseñar la joya de la urbanismo. Mira. Esto ya mismo la abren. Como todavía no es la temporada alta, pues ahora la tienen cerrada. Pero justo antes de que comience, yo creo que a primeros de junio, no sé si a primeros de junio o a primeros de julio. Pero bueno, que ya, a ver si consigo enfocar. Ahí. Que ya la limpia, la condiciona, reparan todo. Y me gusta mucho porque tiene un bar justo ahí. A ver si consigo enfocar. Ahí. Tiene un bar donde se come muy barato y está justo al lado de la piscina. Entonces, pues es genial, la verdad. Tiene muchas zonas con sombrillitas donde se puede... Las sombrillitas ahora están sin lo que es el techito, pero luego le ponen el techito y está bastante bien. Los estoy llevando hacia otra zona que os quiero enseñar ahora, que es esta esquinita. Que es una tiendecita alimentación, los remedios. Que está siempre abierta. Lo que aquí llamamos un desavío. Que es que tienes un poco de todo. Otra cosa guay que tienen estos apartamentos es que te puedes traer al perrito. Que para mí eso es súper importante porque yo cuando voy a los sitios me gusta llevarme a malla. Yo tengo la suerte de que mis padres me hacen el favor a veces de quedarse con ella. Pero cuando yo disfruto es cuando ella viene conmigo. Es cierto que también te lo dejan muy claro, que te cobran una fianza. Y que si el perrito hace algún tipo de destrozo, la fianza se la quedarían. Pero, lo que os decía, puedes traer al perrito. Bueno, desde aquí no se ve muy bien. Pero hay una pista de tenis, también, de la urbanización. Que os la voy a enseñar ahora mismo. ¿Veis? La pista de tenis. Tenéis farmacias, tenéis varios supermercados. Tenéis toda la zona de restaurantes, bares y tal. Y la playa está a unos 6 minutos andando. Es también un parque que montan infantil en verano. Donde ponen juguetes, cacharritos de esto como en la feria. Para que los niños se monten y jueguen y demás. También ponen un mercadillo artesanal aquí justo al salir. O sea que en temporada alta hay mucha vida. Creo que de esta urbanización los apartamentos Sierra Mar tienen los precios más asequibles. Con lo cual, es una buena opción. Esto es lo que os decía. Que tanto en la acera de enfrente como aquí, hay un montón de aparcamiento. Y aparcas tu coche y tienes aquí. La calle de los apartamentos Sierra Mar. Bueno, solamente hemos bajado una calle abajo. Y ya aquí, en esta rotonda, es donde empieza toda la zona de Oce. Y aquí vamos viendo algunos restaurantes. Pero ahora, si tú en la rotonda coges para la derecha o para la izquierda. Te encuentras con todos los restaurantes y bares de copas. Y si sigue recto un poquito más, vamos hasta la playa. Aquí estamos en la playita ya. Y allí al fondo vemos el castillo de Santipetri. Que se puede visitar. Y se puede ir en barquitos, se puede ir en canoas. Hay una playita allí donde puedes coger las embarcaciones hacia el castillo. Y aquí podéis ver uno de los planes estrellas que hay en la zona de Santipetri. Que son los conciertos de verano. ¡Gracias! 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 Bueno amigas, nos vamos de cenita a uno de mis sitios favoritos aquí en Santipetri. Que es el árbol, muy económico, pero tapitas elaboradas y de diseño chachi. Así que ahora os enseñaré un poquito los platitos. Ya venimos de vuelta. Hemos estado cenando, tomando una copita, un costelito en el mismo sitio que estuvimos ayer, en Maui. Así que nada, mañana os sigo contando. Buenas noches. Buenos días, ¿qué tal? Ya estamos otra vez en anda. Hemos desayunado, que hoy nos han traído churros. Y ahora vamos de camino a dar un paseíto por dos sitios que os queremos enseñar, que os lo dije anoche. Uno es el punto mágico y el otro el castillo de Santipetri. Parando ya al punto mágico. Y lo más chulo es venirte a la tarde fe. Y se ve el castillo súper bien. Aunque en la cámara se aprecie que está más lejos, se ve súper cerca. Y es muy bonito. ¿Lo veis el castillo a la derecha? Este es el punto mágico. Estamos llegando a la playita del castillo de Santipetri. y mirando las vistas. Y mirando las vistas. A pesar de que se ve muy lejos, en persona se ve realmente cerca. Por aquella zona es donde están todos los deportes náuticos. Y se cogen piraguas, tablas de padel surf. Y cuando está la marea baja, se va toda esta ruta. Y se llega hasta el castillo. Vamos, que te puedes bajar en el castillo. A este lado dejamos la playa del castillo de Santipetri. Y si seguimos andando por aquí, llegamos a lo que es el poblado. Un poblado de pescadores de toda la vida. Con mucho encanto, porque estaba medio en ruina. Y un artista local de Chiclana se ha dedicado a pintar en los muros paisajes con motivos marinos. Aquí en verano tienen montados los puestos para alquilar todo tipo de embarcaciones. Y como ya os decía, esta empresa es en la que yo he hecho varias actividades. Y está bastante bien, tanto de precio como el servicio que dan. Una recomendación super top para venir a comer o a cenar es la Casa del Farero. Está en el mismo poblado de Santipetri y es un restaurante gourmet, ¿vale? De un presupuesto un poquito más elevado, pero que cuenta con estas vistas para comer. Tiene una decoración espectacular y la comida está tremenda. Ya vamos de vuelta para lo que es la zona de Santipetri, donde están los apartamentos Sierra Mar. Y recordaros que os dejaré todas las recomendaciones, tanto de actividades como de comidas, de sitios para ir a comer y planes, en la descripción del vídeo. No podéis ir sin probar los helados de Sole Luna, porque son los mejores de todo Santipetri. El mío de Nutelón blanco y pistacho. La cobijá, la mejor pizzería de todo Santipetri. Bueno, pizzería y cocina italiana. Está hecho como en una especie de chalé que lo han reconvertido en un restaurante. Bueno, amigas, pues ya hemos vuelto de comer. Hemos estado toda la mañana dando pasaditos por la playa y viendo distintas cositas. Hemos ido a comer a la venta del pino, que nos hemos quedado llenísimos, pero llenos. Y todo estaba riquísimo. Y por último hemos pasado por la heladería Sole Luna, que es mi favorita de Santipetri. Y no me podía ir sin probar el helado. Y queríamos ir ahora a la playa un rato a tomar el sol, pero creo que va a haber un ligero cambio de planes, porque hace frío. ¡Gracias! Bueno, queridas amigas, pues ya estamos de vuelta con toda la pena del alma, porque hemos pasado unos días estupendos en Santipetri, alojados en los apartamentos Sierra Mar. Y bueno, todos los planes que hayáis visto en el vídeo, incluidos algunas cositas más, las dejaré por aquí abajito en la caja de descripción. Como ya os he enseñado a lo largo del vídeo, os recomiendo mucho estos apartamentos y espero que hayáis disfrutado del vídeo, al menos os haya entretenido un rato. Y si os gusta mi contenido y queréis darle un poquito de apoyo, darle a like a este vídeo, suscríbete a mi canal y no te olvides de activar la campanita. Nos vemos el próximo jueves con más cositas para contarte y mientras tanto recuerda, ¡qué precaria sí! Pero diva también. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!